Estimados empresarios, buenos días. Quiero invitarlos en nombre del Consejo Empresarial Colombiano a la cuarta rueda de negocios descentralizada que la empresa Andina Holding, empresa afiliada a nuestro gremio, realizará el próximo 26 de marzo en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Importante evento para que todos participemos y generemos citas y nuevas oportunidades de negocio. Los esperamos.